En los bajos de Jalitik, a un costado de los lavaderos, este viernes, sábado y domingo estará la Expo Bazar Navideño, Cultural, Artesanal y Gastronómica, en horario de 20 a 19 horas, en donde podrá encontrar aquel detalle que será apropiado para la Navidad. Sí, traemos de todos, todo nuestro producto es hecho en Naulinko, manejamos lo que es el pan, dulces típicos de Naulinko, postre de manjar, postre de camote, higos rellenos, higos sencillos y también traemos chile chipotle. Pues es muy tradicional para las familias, darlas ahorita en Navidad o en Año Nuevo para la prosperidad y todo eso. También tengo los angelitos para el árbol y todo está hecho a mano. Los productos de Jalapa y la región estarán a la disposición este fin de semana. Mi marca es Baincha, la leche de búfala contiene menos lactosa que la leche de vaca, más proteína y es ganado de libre pastoreo. Los productos que tenemos el día de hoy es queso de cincho, que es un queso prensado, fresco, ideal para asar, rallar, picar, embotar a un antojitos y nuestro riquísimo queso parmesano, finas hierbas. Estamos ofreciéndoles aquí la nuez de macadamia, la traemos en natural, enchilada con sal, garapiñada, en jamoncillo, mazapán y en nutella, chocolate con macadamia. Y el sábado, a partir de las 18 horas, los niños serán los invitados especiales para quienes se preparan piñatas, dulces, espectáculos y muchas sorpresas más. Este es un concepto diferente porque estamos haciendo una fusión que es el arte y la cultura. Este es un proyecto que se viene desarrollando a raíz de que mucha gente que ha estado confinada piden este tipo de eventos, pero no tan solo lo que es un bazar, sino que también la cultura. Vamos a tener un elenco artístico muy bonito donde se va a presentar el ballet Kinnish, es un ballet juvenil folclórico. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.